¡El mejor postre de plátano! ¡Es fácil y muy delicioso! En una olla grande a fuego medio-bajo, agrega dos tazas de 240 mililitros de azúcar refinada. Cuando empiece a oscurecer, mezcla hasta que el azúcar se derrita por completo. Cuando esto pase, agrega una taza de agua y sigue mezclando hasta que se convierta en caramelo. Ahora agrega seis plátanos maduros cortados en rodajas y mezcla con cuidado hasta que se incorporen bien en el caramelo. Este es el punto ideal. Puedes apagar el fuego y reserva. Después de hacer esto, en una olla mediana agrega una caja de 395 gramos de leche condensada, dos cucharadas de almidón de maíz. Mezcla bien hasta que el almidón se disuelva. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Luego agrega 600 mililitros de leche y media cucharadita de esencia de vainilla. Enciende el fuego a potencia media baja y mezcla hasta que la crema espese. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar y apaga el fuego. Finalmente, agrega una caja de 200 gramos de crema de leche y mezcla hasta que se homogeneice. Divide toda la crema en cuatro porciones iguales, en copas o en tus recipientes favoritos. Luego agrega el caramelo de plátano que preparamos. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Lleva a la nevera y deja enfriar durante al menos tres horas. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar uno y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!